¡Vete hasta luego! ¡Ahí va, por tus zapes! ¡No va! ¡Oh! ¡Ah! Y espero que hayan traído zapatos de pico. ¡Ves esta punta! ¡Dale, morra! ¡Dale, morra! ¡Dale, morra! ¡Así! ¡Dale, morra! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué les hizo, oye? ¿Por qué tanta patada? Llegó tarde y no trajo una barra de pan que le pedimos para el ayuno. Me voy a contar por qué se... Oigan, Liz Briones trae look así como... de esa tía que se siente en Navidad y que te pregunta... ¿Y la boda para cuándo, hijo? De esas tías acá. ¡Claro! ¡Tías viciadas! O puede ser de secretaria ejecutiva bilingüe, por ejemplo. Exactamente. Oye, Liz. ¡Bilingüe! ¡Bilingüe! Oye, Danita, ¿qué canción vas a dedicar y para quién? Cuéntanos. Va a ser la canción de Simplemente Gracias para ti, Macuacho. ¡Ah! ¡Gracias! Dice porque nunca te dedican canciones. ¡Ya sé! Por lástima no me andas dedicando nada, morra. ¡Vamos a verla! Al que pierde le toque la patada la suerte por andar de grosero. ¡Venga! ¡Tráganme un modo para que lo disfrute! ¡Venga! Y todavía se pone pechito, ¿eh? ¡Dos, tres! ¡Ah! ¡Venga, ya no se pierda con los cazones! ¡Que no se pierda! Sí, sí, sí. Para que lo encuentren. Es para que lo encuentren en la noche. ¡No, no! ¡No, Melina! ¡Digo, Melisa! ¡Va la mía, carnal! ¡Va la mía, va la mía, va la mía! A ver, agárrate eso, agárrate eso. Voy yo. ¡Vete, qué chulo! Voy yo. ¡Ay, me acaba de fracturar el pie! Voy yo. ¡Va la mía! ¡Va la mía! ¡Va la mía! Gracias por ver el video.